Piscinas de la Ribera Piscinas dentro del complejo termal Que se compone a su vez de 3 piscinas En su interior, una obra Una magnificencia muy importante Un diseño muy lindo Una imponencia arquitectónica muy buena Y bueno, hoy arrancamos De este emprendimiento Cuando parecía que ya los diseños se habían agotado Viene la arquitectura y la ingeniería Para demostrarnos que Todavía el buen gusto no ha encontrado Un techo, como decíamos Realmente esto es de gusto exquisito Es de una inversión realmente millonaria Si, Niblar, como vos decías Siempre hay que buscarle la vuelta Y tratar de ofrecer lo mejor E innovar todo el tiempo En este caso es una obra del arquitecto Javier Lambert Que es de acá de la ciudad de Villa Elisa Al cual se le abocó el diseño de la piscina Y pensó particularmente En la identidad del complejo puntualmente Representando el logo De Termas Villa Elisa a través de la forma De la piscina, la disposición De las piscinas y demás Así que, como vos decís Es una obra muy importante Requirió una inversión muy importante también Pero bueno, se ve reflejada En lo que es la estructura Y en las posibilidades que le va a brindar al complejo ¿Es un espacio más o va a tener características diferentes? Por ejemplo, bueno, con respecto al agua Tendrá hidromasajes quizás Bueno, hay unas cascadas que ya De por sí nos invitan a relajarnos Con su sonido Y hay a orillas también En la ribera precisamente, ¿no? De este curso de agua Que bueno, también nos ambienta muy bien Y nos regala un paisaje realmente magnífico Tal cual Mejor puesto el nombre imposible Porque bueno, se encuentra justamente A orillas de la cañada El Zorro Por eso hace de ribera la cañada Y como vos decías En cuanto a las particularidades Vamos a encontrar una piscina Que tiene diferentes profundidades Y diferentes características Porque se va a poder compartir Con chicos y grandes Y esta es en la parte cubierta Del complejo de la ribera Y en la parte exterior Vamos a encontrar una piscina Que vuelca en forma de cascada La particularidad del sonido Que vos decías Y de la estética Y del diseño Va a volcar en forma de cascada Hacia otra que está más abajo Con menor profundidad Pensando también un poco En los chicos Y la parte de la tercera piscina Que está exterior Se encuentra bajo una pérgola Que tiene, bueno Un diseño en madera Extraída de Mendoza Con un tratamiento especial Por el tema de la corrosión De la humedad y demás Así que le aporta de paso Una estética muy buena Villa Elisa entonces Se sigue imponiendo Como uno de los destinos termales Digamos más importantes Que tiene el país Y bueno Y con este nuevo paso que dan La verdad Siguen a la vanguardia Peleando siempre En los primeros puestos Felicitaciones Bueno, muchísimas gracias Y sí, esperemos Que el resultado sea Que esperamos Ni hablar de que bueno Nos encanta que la gente Se encuentre a gusto Le guste el lugar Le guste los servicios Que les brindamos Y bueno Sentirnos también nosotros cómodos Que le estamos brindando Lo mejor que podemos Hasta a nuestros visitantes Pablo, bueno Invitamos a la gente Que venga a Termas Villa Elisa Nosotros muy pronto Vamos a estar por aquí Con un contingente Muy importante de periodistas De toda la Argentina Que van a participar Del premio binacional Río de los Pájaros Que tiene sede En la ciudad de Concordia Pero siempre con ese espíritu regional Nos llevamos a pasear un poco Y bueno Gracias a la municipalidad De Villa Elisa Van a estar aquí seguramente Conociendo Esta nueva propuesta Y el complejo termal Para bueno A través de sus micrófonos Y sus cámaras Llevar el mensaje A toda la República Argentina Y el Uruguay Entre Ríos Es una provincia Que vale la pena Ser visitada Y Villa Elisa Es una de las perlas Que no pueden dejar de conocer Bueno, que bueno Vos lo has dicho Y si falta muy poquito Ya es el 27 Así que los vamos a esperar A ustedes Y al resto de sus colegas También como para mostrar El lugar Como vos decías Y bueno Si la gente quiere buscarnos A través de las redes sociales Y demás Que lo haga En el www.termasvillelisa.com Que es nuestra página web En Facebook En Termas Villa Elisa Al igual que en Twitter Termas Villa Elisa también Perdón En Instagram Y en Twitter Así que si nos quieren buscar Y hacer las consultas necesarias No hay problema No hay problema Gracias por ver el video.